El mayor impacto que va a haber en corto plazo de la inteligencia artificial tiene que ver con el futuro del trabajo, con la automatización de tareas y puestos de trabajo. Lo que va a pasar es, lo que parece que va a pasar es que se va a, hasta ahora, nosotros distribuimos la riqueza basados en el esfuerzo que hacemos en el trabajo, lo que va a ocurrir, pero esto viene pasando desde que hay software, software, internet y ahora inteligencia artificial, simplemente es que cada vez el efecto es más grande, es que es posible crear riqueza con mucho menos esfuerzo, porque el coste marginal de esos negocios tiende a cero. Es posible hacer más cosas sin meter más esfuerzo. Lo que parece que va a pasar es que se va a polarizar, cada vez van a ser menos empresas las que van a poder o con menos trabajadores hacer más trabajo y la riqueza se la van a llevar ellos. Esa riqueza lo que es seguro es que va a haber que redistribuirla otra vez, con otro modelo. Entonces, lo que sí parece evidente es que la inteligencia artificial va a tender a poner en tensión el modelo socioeconómico que tenemos planteado. Tampoco son modelos económicos que existan desde toda la vida, el modelo actual tendrá 100 años, 120 años y tendremos, lo que pasa es que nos es muy difícil imaginar, tendremos que plantear un nuevo modelo. Cosas como las tasas, los impuestos a los robots o el salario básico universal no son más que propuestas que se van haciendo para mantener el modelo actual, pero todo apunta a que, no sé si será en 20 años, en 50 o en 100, pero que el modelo actual se va a ver tensionado. Una transición, esperemos que no sea muy larga y no muy complicada, pero nos cambiaremos de modelo con mucha probabilidad. Lo que tiene que ver con la creatividad no deja de ser parecido a lo que tiene que ver con la inteligencia pura en sí mismo, es decir, desde un punto de vista filosófico sí importa mucho si la máquina entiende o no entiende, si la máquina es capaz de crear o eso es un proceso distinto y que no podemos llamarle creatividad, pero desde un punto de vista pragmático, a lo que vas es al resultado final. Entonces, si una máquina es capaz de crear nueva obra, bien sea de música, de literatura, de pintura, que no somos capaces de distinguir si está creado por una máquina o por una persona, si es capaz de presentarse a un concurso de forma anónima y ganar, pues filosóficamente sí es muy importante si eso es creatividad o no, pero de una forma pragmática el resultado es que es capaz de crear cosas. Desde el punto de vista individual, el arte seguirá siendo, la parte de creatividad seguirá siendo algo que te llena individualmente, pero desde el punto de vista de mercado, de la compra-venta de arte, de crear literatura y tal, pues igual nos movemos a un escenario muy distinto del actual. O sea, si es especial o no, tiene dos perspectivas. La una es, desde el punto de vista del proceso, entonces desde el proceso sí sería distinto, porque no es lo mismo cómo creamos una persona y cómo crea una máquina, y la otra perspectiva es desde el resultado final, desde la obra. Si tú la obra no eres capaz de distinguir quién la ha creado y la valoras, qué más da cómo se haya creado, es decir, es arte por el hecho de ser, no por el proceso. Entonces depende de la perspectiva, si es por el proceso son cosas distintas, si es por el resultado, es lo mismo. ¿Dónde está habiendo inversión en inteligencia artificial ahora? Pues está habiendo mucha inversión, primero, en Estados Unidos y en China, grandes corporaciones, grandes corporaciones que son Google, Microsoft, Amazon por la parte de Estados Unidos, Alibaba, Baidu, en la parte de China, y está habiendo muchísima inversión en aplicaciones de cosas de día a día, coche autónomo, aparatos autónomos de todo tipo, y automatización de puestos de trabajo. Es donde más inversión está habiendo por todas estas compañías. ¡Gracias!